Efectivamente, hemos dispuesto, y de ahí tenemos una reunión ahora con la directora de realidad que está llegando a nuestro despacho. Hemos suspendido las actividades en realidad, estamos coordinando y hemos coordinado hisopado general a toda la dirección de realidad. Serán dos casos más de los tantos que hemos tenido, pero nosotros tomamos la responsabilidad, como en su momento hubo un caso en desarrollo social, como en su momento hubo un caso en arquitectura, que en su momento también cerramos las puertas de la Intendencia, que tenía con una orden más general, pero vamos a tomar las precauciones, hemos estado en contacto, por supuesto, con uno de los funcionarios en particular, para ver cómo se encuentra y demás, pero vamos a tomar todas las medidas precautorias. Está la situación en relativo control y conocimiento, y bueno, tomaremos las medidas que corresponden. ¿Y cuándo se detienen las actividades? Tenemos el fin de semana por delante que va a ayudar. Mañana se detienen las actividades, vamos a generar las comunicaciones para que se soquen en sus prestadores de salud, y creo que eso va a posibilitar que con el fin de semana al medio, la manifestación y la exhortación a que con el término mínimo síntoma consulten y se hisoten, creo que con eso vamos a ver el panorama el lunes a la mañana de otra manera. Hay controles, pero seguro, sobre todo hay que apelar a una conducta individual. Igual en su trabajo, con el compañero, compartir algo que no es propio de estos tiempos, ni mate, ni botella, ni vaso, o si vas a un cumpleaños de un amigo, que tampoco debería ser familiar, ya no debería ser ni de un amigo, falta poquito. Hay que apelar a la concientización. Por supuesto, cuando no lo enteramos, generamos las medidas correctivas, incluso nosotros estuvimos tentados, como intendente departamental, a suspender el uso del mate, el termo y el mate en esta semana, no lo descartamos, pero queremos evaluar eso. Como uruguayos también, la pregunta original era por qué no se generan las aperturas. Entonces hay que tener el equilibrio necesario, y es lo difícil que nos toca a nosotros en esta oportunidad. Vamos a seguir apelando a la concientización, vamos a seguir apelando a la responsabilidad, que creo que nos llevó a tener esta situación bajo control, y bueno, tampoco salir ni eufórico cuando no va bien, ni pesimista cuando las noticias no son buenas. Pasaron estado febril, ahora tienen la fiebre descontrolada, y bueno, han pasado como un fuerte estado gripal intenso, y bueno, ahora lo que nos posibilita es seguir la evolución. Están bajo control y bueno, esperamos, bueno, también la pronta recuperación. Está la situación con relativo control.